You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that, la, la, la Pájame la mano que tú eres tu cabrera Esta noche quiero bailar sobre la arena Soy una llena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, ya, ya, ya Pájame la mano que tú eres tu cabrera Pa' no te quiero bailar sobre la arena